nomás viene a decirle que voy a ver esto y ya voy a contar el video porque ya me tengo que ir a acostar bueno ahora no pero ya mismo voy a acostarlo así que quiero hacer un vídeo porque cada vez que pasa dos días voy a subir un vídeo así que me voy a ver este con mi voz no mames puta madre lo que siempre hago de estas cosas no importa no importa no importa odio y había que ahora va a tener que ir la gasolina ahora no ahora no va a poder guiar y todo eso no 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 soy que cara no pero no te la puedo creer la gasolina vamos a ver que tenemos por aquí vamos a ponerle esto muy bien hola cómo están todos son dos días voy a ponerle un fuego a este cijadillo ah fuck esto no se permite aquí no se permite fijar y es que esto como si por aquí que estamos teniendo de tiempo vamos a seguir que ando por aquí oh no no es que si no tuti anda a hacerle tuti oh dios ay que caray al fin pego no 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 topi o dios santo bendito hola fue muy bien en nifles bueno chicos aquí me retiro